Un sorpresivo operativo en horas del mediodía, la tienda A Todo por un Sol, se llevó a cabo por parte del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Maita Barreto, de la Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, la representante de la Dirección Regional de Salud Cuní y miembros de Seguridad del Estado. Esta tienda y almacén ubicado en Girón Ica, número 139, administrado por Ana Torres Montalvo. En el lugar se halló productos como utensilios de cocina, útiles de escritorio, juguetes que no presentaban rotulado con la respectiva autorización sanitaria, expedida por Dijesa. Estos productos de fabricación Made en China, siendo incautados por recomendación de la representante de la dirección. En esta intervención se logró incautar 31 costales, contenidos de productos incautados, valorizados en 70.000 soles, siendo puestos a disposición del Ministerio Público.